¡El Popote! ¡Al Cianni! ¡El Gato! ¡Al Cianni! ¡El Gato! ¡El Popote! ¡Al Cianni! ¡El Gato! ¡El famoso niño! ¡El Ronald! ¡Y el Turi! ¡No puedes llamar a la música! ¡El적 no escucha! ¡Con Dios la tiene pendiente! ¡Y lo que no escucha! ¡Con Dios la tiene pendiente! ¡Ay! 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 ¡Baila! ¡Gol! ¡Baila! ¡Gol! ¡Ay! Y fuiste desobediente, y fuiste desobediente Y fuiste desobediente, y fuiste desobediente ¡Dos caritos! Ay, 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 ay Viste el niño si no hubieras escuchado Esto no había sucedido Ay, 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 ay Viste el niño si no hubieras escuchado Estamos con 20 de cartelajera y tú Ay, 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 ay